¡Suscríbete al canal! gran crítica que va a haber respecto a lo que está haciendo Bungie con este evento gratuito, que no es del todo gratuito para los que no tienen DLC, así que sí, vamos a dejarnos de intro, vamos a ir directamente a ello ¡Oh, nuevo tráiler! Vais a verlo ya Peggy 16 Sé que es un momento un poco raro para festejar Pero el solsticio de héroes es una ocasión para honrar las hazañas de los guardianes de la torre ¡Suscríbete al canal! Ahora, antes de pasar directamente a la crítica, vamos a comenzar con lo que nos han revelado recientemente Nosotros han lanzado un artículo detallado sobre solsticio de héroes, sino también el esta semana en Bungie, que como era de esperar, se centra en esta revelación del solsticio de héroes En fin, resumiendo lo más importante y que probablemente sabéis, es que el próximo martes 11 de agosto es cuando comienza este evento solsticio de héroes gratuito para todos Entonces, gratuito es un relativo por las piezas de armadura, por lo que la comunidad está algo frustrada y de lo que hablaremos ahora Pero, algo que es importante es que regrese a la zona aérea europea como esperábamos, las islas flotantes llenos de enemigos de la colmena cabal y caídos para eliminar También tendremos que derrotar montones de enemigos con una escuadra de 3 No sé si ha cambiado la cantidad de guardianes que había del año pasado a este Si era de 3 también De todos modos, habrá que acabar con cuantos enemigos podamos, cuantos jefes podamos para luego conseguir cuantos más cofres podamos También farmear fragmentos de llave y obtener esas buenas recompensas Luego, en cuanto a la armadura nos dicen este año tenemos un nuevo acercamiento a la armadura de solsticio de héroes que creemos que quizás te dé algo más de flexibilidad sobre cómo enseñas tu solsticio Bueno, tu flow de solsticio Ahora, aquí es donde viene la controversia Nos explican que como años anteriores tendremos que mejorar nuestros sets de armaduras desde la rareza rara es decir, desde una peculiar y mejorarlas a la versión legendaria majestuosa Una vez tengamos la versión legendaria majestuosa podremos completar una serie de últimos objetivos para mejorarla al set magnificiente que vendría a ser como la versión obra maestra la más chetada Entonces, nos explican que para el casco habrá que completar el asalto de ocaso suplicio en dificultad maestro Luego, para el pecho habrá que completar una caza de pesadillas Ahí es cuando ya los que no tienen DLC bastante sombras se quedan sin poder terminar su armadura Luego también para los guanteletes nos pide completar foso de la herejía Quizás viceversa ahora os doy los detalles pero resumiendo esto es lo importante nos pide completar foso de la herejía que es otra actividad de DLC que no pueden completar así que esa otra pieza de armadura tampoco la podrán completar Luego nos piden completar siete partidas de las pruebas de Osiris no tienen que ser en un solo pase así que no os preocupéis no tienen que ser 7-0 con las siete partidas ya estáis listos así que por algo no es complicado así que es suerte pero no es imposible ¿vale? Podéis con ello Y luego lo último nos pide completar el nivel 5 es decir derrotar al jefe del altares del dolor tres veces ¿vale? Entonces eso último que yo sepa si se puede hacer el altares del dolor sin DLC porque puedes acceder a esa área si no me equivoco y entonces puedes encontrarte al jefe y derrotarlo si no me equivoco pero por ejemplo el pecho de los guantletes no se pueden completar si no tienes DLC y no puedes hacer la caza de pesadillas y el foso de la herejía anteriormente en el solsticio del año pasado si no recuerdo mal la vaina estaba en que había al menos una pieza y creo que solo era una que no te permitía completarla al máximo si no completabas la mazmorra a trono despedazado de los renegados ¿vale? que era de DLC creo que era una sola una única sola pieza y creo que era de la armadura ¿eh? o sea igual era otra cosa pero creo que la de la armadura que vendría a ser un fallo para aquellos que no tenían el DLC y que querían terminar de completar su armadura en un evento gratuito bueno que debería ser gratuito de hecho no se lo presentan como gratuito en fin esto es para que la armadura termine de brillar más ¿vale? esté como la versión más chetada posible igual no cambia tanto tanto pero definitivamente hay gente que se quedará sin completarlo si no tiene DLC entonces yo lo que habría pensado es que hacer algún tipo de objetivo alternativo no me parece mal poner requisitos que pidan el DLC ¿vale? pero en ese caso si te piden el DLC en un evento gratuito que haya una forma de hacerlo sin DLC para aquellos que no lo tienen es decir los que tienen DLC estarán encantados de hacer ese paso con el DLC el contenido del DLC seguramente solo por variar y aquellos que no lo tienen pues que hagan otra cosa ¿vale? es lo que veo la verdad que no me gusta mucho que en un evento gratuito en particular haya gente que se vaya a quedar sin terminar su armadura como os digo no es el fin del mundo ¿vale? pero es una cosilla que la verdad no me parece bien no es lo más importante ya he hecho otros vídeos por cierto he destacado otro montón de temas como los problemas de conexión los hacks y otra serie de cosas que hay bueno en el Eververse hay montones de cosas que reunir en esos vídeos para aquellos que me preguntáis que critiquen montones de cosas ¿vale? no vamos a estar todos los días criticando solo quiero destacar lo que me parece importante destacar para que Bungie sepa que nos parece importante estas pequeñas cosas y también ofrezco esas soluciones como métodos alternativos para obtenerlos si no tienes DLC pero bueno ese es uno de los temas luego otro tema importante ¿vale? dejando un poco la crítica aparte es que nos comentan que los nuevos brillos elementales son ornamentos universales lo que significa que se pueden aplicar a cualquier armadura que tengas ¿vale? es decir tú tienes tu armadura con perfectos estados no quieres quitártela pero quieres ponerte esa pues puedes hacerlo siendo un ornamento universal ¿vale? lo único que cambiará será la estética wow nos dicen que como bonus a los ornamentos universales elementales también apoyarán un cuarto brillo para los jugadores que equipen su subclase Stasis cuando se lance más allá de la luz este otoño ahí podéis ver la imagen es un pequeño detalle que está guay está guay como últimos detalles nos comentan que cuanta más energía de super tengamos más brillarán estos ornamentos de brillos ¿vale? y también nos comentan que bueno como es de esperar pues durarán un año ¿vale? cuatro temporadas y luego ya no se podrán subir el nivel además de que habrán otras series de armaduras de solsticia el año que viene en fin luego pasamos a los ítems de ververso aquí tenemos una imagen ya os mostré por cierto otras en el vídeo anterior tampoco nos vamos a parar mucho en esto ¿vale? porque podéis echarles un buen vistazo nos comentan también por cierto el Luffy Pits que han subido es decir un tema que eran de unos 11 minutos por ahí 10 minutos de Luffy pero mezclándolo con bandas sonoras de Destiny ¿vale? así que si quieres estudiar del chill o ponerte a currar o relajarte un rato te lo puedes poner de fondo ¿vale? y está chido ¿vale? son Luffy de Destiny ¿vale? escúchatela aunque sea en fin luego nos hablan de una serie de problemas bueno tres de hecho pocos problemas que han encontrado recientemente no son los únicos en los que están trabajando pero allá va nos comentan que en el asalto de Ocaso Suplice de La Corrupta han habido inconsistentes localizaciones de respawn que hacían que los jugadores apareciesen fuera de los límites del mapa también otro error que al mantener una espada bueno al tener una espada la habilidad de regenerar el melee no funcionaba para ninguna clase y luego para algunos jugadores siguen teniendo problemas al reclamar la aventura medios para un fin y no reciben el engrama pináculo al completar la aventura es impresionante que sigan teniendo problemas con eso después de ya más de un mes y pico que han lanzado la temporada todos modos eso es casi todo lo más importante en esta semana en Bungie también parece haber una serie de vídeos bastante guapos creados por la comunidad nos recuerdan que reconojamos nuestras recompensas del estandarte hierro antes de que termine esta semana y llegue solsticio la próxima semana luego tenemos este artículo de Akim de solsticio de héroes aquí nos dan más detalles sobre cómo funcionará este evento gratis para todos los jugadores no del todo Eva en fin no creo que Eva tenga la culpa en fin nos hablan sobre que cada año como no ha vuelto la tradición de rendir homenaje a los guardianes por todos los sacrificios que han realizado y Eva ha regresado a la torre ellos estarán esperando junto a la estatua de los héroes uníos y celebrar la resistencia de los principales defensores de la humanidad luego nos hablan del desafío en la zona aérea europea nos hablan de enfrentarnos a la colmena a los cabales a los caídos y una vez hayamos acabado con nuestros enemigos en esta actividad de matchmaking para tres jugadores cruzaremos la zona aérea europea en busca de cofres de tesoro y cuantos más jefes derrotemos más recompensas obtendréis como os comenté luego nos dicen que todos los días el evento cambiará el rasgo principal para convertirse en solar arco o vacío es decir el elemento cambiará nos dice que eliminemos enemigos en el juego usando el elemento correspondiente y luego volvamos a la torre para crear nuestra armadura y mejorarla también alcanzar el nivel majestuoso para que la armadura brille mientras descubres la luz que esconde en su interior resumiendo por cierto lo que me parecen las armaduras están bastante guapas parecen estar algo más enfocadas en la oscuridad son bastante más oscuras que las de años anteriores luego nos hablan del premio al heroismo y nos dicen que podremos aumentar nuestro nivel de poder obteniendo fragmentos de llave del solsticio y desbloqueando paquetes de solsticio que contienen equipamiento poderoso y nuevas mejoras de armadura también ampliaremos nuestra colección este año y seguiremos con nuestras andanzas en los momentos de triunfo con otros dos triunfos que podrán obtenerse en solsticio de héroes también por cierto todos los jugadores que terminéis la aventura empieza el solsticio desbloquearéis gratis un tema musical de solsticio de héroes en bungie.net vale solo tendréis que ir a la partida de recompensas en bungie.net para haceros con él luego nos hablan del espectáculo de luces y es que Ververso estará de celebración con accesorios gestos y un estupendo remate nuevo como no era de esperar también hay nuevos sets de diseños universales que harán que cualquier armadura de leyenda tenga un aspecto similar a la armadura de solsticio y que brille esos son los ornamentos universales y por cierto costarán 6.000 puntos de polvo de luz vale en cuanto a plata no sé cuánto era pero el polvo de luz es lo que tenemos los que no tenemos pasta vale así que ahorraos el polvo de luz si queréis hacerlos con eso porque es que son de los mejores como se dice ornamentos universales vale me parece que es indiscutible así que os lo recomiendo guardar vale 6.000 cuestan si queréis además para los 3 personajes tela os vais a gastar hice un vídeo para obtener polvo luminoso por cierto si queréis empezar a farmearlo así que checadlo pero al margen de eso el brillo cambiará de color según nuestra subclase no es que tengamos que coger uno para cada subclase eso sí uno para cada clase y pues eso está bastante nice luego aquí tendréis bueno ya estaréis viendo de fondo algunas imágenes y wallpapers que nos han dejado en 4K también por cierto tendréis link al artículo abajo en la descripción si queréis verlo en mejor calidad en alta definición o queréis algún wallpaper para ponerlo de fondo en pantalla luego resumiendo el hotfix 2.9.1.2 del otro día era exactamente lo que os comenté en el vídeo del reinicio ni un cambio más ni uno menos exactamente lo que nos habían comentado en la preview de esta semana en Bungie dijeron que había más pero no hubieron en fin muy raro de todos modos ahora aquí de fondo en pantalla estáis viendo los requisitos para obtener las armaduras majestuosas que son las legendarias normales antes de las magníficas de las que hablamos antes vale aquí veréis todos los requisitos y pueden variar por ejemplo el casco del titán igual son los requisitos de las botas del hechicero y de los guantletes del cazador vale pero eventualmente tendréis que hacer lo mismo para obtener todo el set ¿entendéis? así que para el casco del titán majestuoso tendréis que completar partidas de gambito recoger orbes elementales con una subclase del mismo elemento arco, solar o vacío y con tu equipo derrotar guardianes en el crisol o en gambito con armas de arco luego para el pecho tendréis que derrotar combatientes en las listas de juego de asalto con la subclase del día ya sea arco, solar o vacío y derrotar combatientes en la zona aérea europea y derrotar caídos con la subclase del día arco, solar o vacío luego en cuanto a los guanteletes solsticio os pedirán completar elementos públicos heroicos derrotar combatientes con habilidades y derrotar jefes luego las grebas os pedirán derrotar combatientes con daño elemental recoger orbes de vacío en cualquier asalto y derrotar combatientes con ataques solares cuerpo a cuerpo finalmente el listo os pedirá completar patrullas enío recoger orbes elementales de cualquier tipo en la zona aérea europea y derrotar enemigos con armas solares como os digo serán prácticamente iguales para el resto de clases puede que como os digo el casco sea las botas bueno ya me entendéis con eso luego estarían los magníficos que son los que os piden los requisitos de los que hemos hablado antes y de los que por ejemplo la caza de pesadillas y el fosso de energía no lo pueden hacer los del DLC vale así que este par no lo podríais hacer si no tenéis el DLC es lo que hablábamos antes en fin ya me habéis escuchado mi opinión antes no vamos a largarnos con ello por ahora eso es todo guardianes espero que os haya gustado el vídeo os haya sido de ayuda decidme vosotros que opináis también sobre el tema de solsticia vale y el como llevaréis el verano hasta que llegue Beyond Light por cierto de eso me parece que ya hablaremos pero más adelante vale por cierto tengo muchas ideas para muchos vídeos de lore y de todo tipo para vosotros así que haganos conmigo no os aburriréis dicho eso bendiciones decidle a vuestra matriz si queréis suscribiros si no lo estáis campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós chc también ¡Suscríbete al canal!